Bueno, sí, nosotros somos de quinto año, somos la primera promoción que está en esta escuela, ya en el año que viene pasaríamos a sexto, que sería nuestro último año, y ya, bueno, podríamos consolidar como promoción, digamos, ¿no? Entonces, bueno, la idea de surgir, o sea, esta idea surgió de la venta de pizzas, porque, bueno, obviamente necesitamos recaudar dinero para el viaje egresado que tendrían todos los chicos que se egresan de la secundaria, y bueno, como es una primera promoción, no sé, nos sentimos más motivados incluso, porque, bueno, no sé, como que nos arrollese estar en esta escuela, entonces, bueno, también agradecemos al canal por permitirnos este espacio, pero sí, logramos recaudar afortunadamente todas las pizzas que necesitamos, todas las ventas, y bueno, ya quedarían las últimas 10, las últimas 12 disponibles, así que todas las personas que quieran comprar, están los números de teléfono, ya hicimos toda la difusión pertinente, pero... ¿Cuándo salen las pizzas este fin de semana? Ah, bueno, las pizzas, sí, salen este fin de semana, llegando viernes y sábado, y bueno, tenemos especial, que salen 4.000, hicimos una promo de 2x1 de 7.500, también de 4 pesos. Santino, contanos un poco, ¿las hacen ustedes? ¿Cómo es un poco el tema de las pizzas? Bueno, sí, las elaboramos, por así decirlo, en realidad creo que está bueno que la gente pueda aprovechar esta oportunidad, porque creo que los precios están bastante accesibles para los que están hoy en día unas pizzas, y bueno, creo que... Y además son caseras, ¿no? Sí, claro. Entonces, lo importante es aprovechar la oportunidad que tiene la gente. Y además saber que están colaborando con este fin que tienen ustedes de lograr este viaje, ¿no? Claro, justamente porque... Para esta primera promoción. Somos la primera promoción y el objetivo que nos planteamos no es muy fácil, digamos, de llegar. Sí, con todos los costos que hoy significa un viaje. Sí. Chicos, muchísima suerte. Gracias. Bueno, le agradezco nuevamente a la Cale Digital por admitirnos en este espacio, y también a toda la gente que colaboró con nosotros.